El arresto tiene que estar tranquilo, ese no es el problema, los problemas de la Argentina son otros, no los depósitos en dólares. ¿No es muy trucho que hayan aparecido los cuadernos justo ahora? Lo que pasa es que no, eso el gobierno no tiene nada que ver. Esto no es solamente un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal que los voten. No hay que silbar, hay que votar, no hay que silbar ni insultar, hay que votar. Nunca más estas políticas, nunca más... Estamos cerrando la campaña, otra vez todos unidos, la alegría de reencontrarme con Cristina y con ella vamos a poner de pie a la Argentina como hace falta. El domingo, en Buenos Aires, en cada municipio, en Mar del Plata, boleta completa y... ¡Fuego! ¡Gracias Mar del Plata! ¡No queremos la patria de Grabois, no queremos la reforma agraria, porque la Argentina tiene una potencia agropecuaria, exportadora, importante que hay que defender. ¡Buenas tardes, buenas noches, Córdoba! ¡Acá está la fuerza de este país! ¡Ustedes no están solos! ¡Estamos juntos! No puedo encontrar los colectivos, ¿dónde están los colectivos cordobeses? ¿Dónde están los colectivos? Pero que, ¿cómo vinieron hasta acá? ¡Sí! ¡Solitos! ¡Queremos votar por la honestidad! ¡Sí! ¡Y cuando sus hijos, sus nietos le pregunten dónde estaban en octubre del 2019! ¡Le van a poder contestar! ¡Estábamos haciendo patria! ¡Estábamos haciendo patria! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¡Jueves! 23 horas, estamos en La Rosca. La Rosca. Como siempre, respiren, respiremos. Sí, ¿por qué? Por lo menos... Se está terminando la campaña. Se terminó esta parte de la campaña. A ver, si hubiera balotas, vamos a tener otra. Vamos a tener otra. Es más, y lo dijo Catero hace poco, si llegara a existir segunda vuelta solo en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente la campaña va a seguir porque para el kirchnerismo ganar y además destronar al pro en su fortaleza porteña sería lo más. Lo cual, sí, y aparte me parece que si hubiese, digo, una segunda vuelta en la capital, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, también el gobierno, ¿no? Macri haría todo lo de la mente. No, indudablemente. Es el gran refugio que le queda al macrismo y a Cambiemos. En eso te digo que la transición en este caso tendría la palabra dólar, la misma que tiene en estos días. Absolutamente. Y hablando de campaña, está con nosotros esta noche María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires. Así es. Bueno, se juega... Se juega bastante. Una carta brava. Una carta brava. Una carta brava. Así es. De la carta de ella depende en grandísima medida que, en efecto, Macri pueda arrimarse a la posibilidad de un balotaje. Clave. Si no hay tracción en la provincia de Buenos Aires, más allá del repunte que pueda haber en Córdoba, más allá del repunte que pueda haber en la ciudad, por encima de lo que se sacó en las pasos, si no hay una mayor tracción en la provincia de Buenos Aires, en la figura de Macri, le va a costar mucho al gobierno llegar a ese balotaje, por el cual ha estado recorriendo 30 ciudades en 30 días. Tiene una tarea fácil la gobernadora, ¿no? Sencita. En un rato. Sencita. Vamos a hablar con ella. Y vamos a hablar, tenemos otro invitado hoy, que es un politólogo, analista político, Luis Tonelli, para analizar la situación. El barrio está complicado. Sí, el barrio está complicado. Está complicado Chile, está complicado Bolivia, está complicado Ecuador. Ecuador también. Siempre la brisa bolivariana sobrevuela. Esta semana volvió a hablar Dios dado cabello, en fin. Y otro dato para tener en cuenta, que pasa inadvertido porque todo se hace con bastante calmayes. El domingo también vota Uruguay. Sí. Elige presidente, cuarto mandato consecutivo, juega el Frente Amplio a retener con el candidato Daniel Martínez. Entonces, hay posibilidad, seguro que hay un balotaje. El interrogante es si el Frente Amplio va a poder seguir o si una coalición de partidos tradicionales puede desplazarlo para el año que viene. Buenas noches. ¿Sabés lo que dice en Uruguay? ¿Qué? ¿Cuándo se vota? Parece que el clima preeleccional. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo le va, doctor? En este cierre de campaña tenemos que ser muy responsables y no prometer espejitos de colores. Por eso quiero hacerles una promesa muy realista y para nada demagoga. Y se las voy a decir cantando porque siempre me acusan de ser un amargo. Volveremos, volveremos, volveremos a tener dólar que valga tres mangos como en el 2003. Si me votan, vuelve el dólar a tres pesos, vuelve la soja a 600 dólares la tonelada y Boca va a volver a ganar a River como cuando yo era ministro. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Esperemos. Muy amable. Sería bueno que se lo den. Vamos con la gobernadora. Adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Aliviada? Terminando esta etapa, pero muy contenta porque hoy fue la noche. El acto de cierre en Platense y fue un lindo cierre de campaña con los bonaerenses. Dígame, la escuché hacer unas declaraciones a propósito de lo que hablábamos recién con Daniel, muy preocupada por el tema de la democracia, la democracia que vendrá o que podrá ser otro estilo de democracia, muy como vinculándola con todo lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador, lo de Venezuela que ya es bastante más prolongado. Pero, ¿hay un temor real o, a ver, forma parte del relato? No, yo creo que este es un momento complicado en la región donde tenemos que trazar una raya, ¿no? Entre aquellos que estamos a favor de los sistemas democráticos, elegidos por la gente y a favor de la paz y en contra de la violencia y los que no. Y hoy estamos discutiendo el futuro de los próximos cuatro años, en la Argentina, en la provincia, en cada municipio de la provincia de Buenos Aires. Y es importante saber de qué lado está cada uno, entendiendo la democracia no solo como para ir a votar cada dos años, sino entendiendo la como algo más amplio, ¿no? Que quedaron como cuestiones sin respuesta en esta campaña, en relación al Frente de Todos, ¿no? Si el Frente de Todos cree que estamos en Venezuela en una dictadura o no, o cree que es un país con problemas, ahí tenemos una diferencia. En relación a la reforma de la Constitución, que nosotros no la impulsamos y parte del Frente sí. En relación a la libertad de expresión, si un periodista tiene que ser investigado por lo que escribe y alguien tiene que evaluar su intencionalidad, nosotros claramente dijimos que no. Y así varias cosas, ¿no? Que no terminan de quedar claras y que hacen algo que a los argentinos nos costó más de 30 años y que nos costó dolorosamente, ¿no? Tener una democracia plena, con tres poderes que funcionan, donde la gente va a presa porque va a presa y por la decisión de los jueces y no porque es presa política. Digamos, algunas definiciones que nos generan dudas. Bueno, muchas de las cosas que usted dice recién, usted hablaba del tema de si es dictadura o no es dictadura Venezuela, usted menciona el tema de la justicia, es un tema muy sensible, y usted dice presos políticos, no, hay presos por delitos. Bueno, ahí es donde se produce una división porque claramente el Frente de Todos, que tiene chance de ser gobierno, plantea que hay presos políticos. Plantea que el Poder Judicial ha sido un poder manipulado por el Poder Ejecutivo. Una cosa es la discusión de la prisión preventiva y otra cosa es decir que hay un preso político. Acá hay personas que están presas condenadas. Boudou fue condenado, Debido fue condenado, más allá de que tenga en marcha otras causas. Es que hoy fue condenado, Sirigliano fue condenado. O sea, son todas personas condenadas, no solamente procesadas. En algunos casos no estamos discutiendo si la presión correspondería o no correspondería. Y en todos los casos, lo mejor que le puede pasar a una persona inocente es ir a juicio oral. Porque en el juicio oral hay un tribunal nuevo, fiscal, defensor, testigos, uno puede mostrar su inocencia. Yo lo que digo es que en la vida hay que ser claro. Uno puede corregir, y yo sé que mucha gente no nos votó en el 11 de agosto, porque estaba enojada y desilusionada por lo que le estaba costando. Porque les exigimos mucho, porque cuesta todavía para muchos argentinos llegar a fin de mes. Y yo lo entiendo, lo entiendo, lo escuchamos y queremos corregirlo. Pero una política equivocada se puede corregir. Ahora, los valores, lo que uno entiende por democracia, la forma en que uno ejerce el poder, eso tiene que ver con lo que uno es. ¿Uno es o no es honesto? ¿Uno dialoga y cree en que el que piensa distinto no debe ser perseguido o no? No, acá hay que tener posiciones que no pueden ser ambiguas, ¿no? Ni en lo que hace la democracia, ni en lo que hace el narcotráfico. Muchas cosas que fuimos ganando los argentinos, que no son de nadie, no son de ningún espacio político, pero son de todos y hay que preservar. Gobernadora, marchas en todo el país después de las PASO. El sábado hubo una marcha importante, un acto importante en el obelisco. Recién Eduardo decía que, bueno, si no gana en Buenos Aires, el presidente no va a tener chance de una reelección. Yo la llamo la rebelión de los mansos. Yo creo que mucha gente, después del 11 de agosto, que era parte de la mayoría silenciosa, de la que nunca hace ruido, de la que nunca habla, empezó a manifestarse. Empezó a salir a la calle, empezó a movilizarse y empezó a decir, acá estoy yo, acá estamos los que compartimos estos valores. ¿Alcanza eso? Yo creo que es un inicio. Si alcanzo, no lo va a decidir la gente el domingo, ¿no? Pero creo que algo cambió. Creo que algo cambió en las últimas semanas, que hay mucha gente que se está dando cuenta que lo que se vota el domingo no es solamente cómo llego a fin de mes y si tengo trabajo. Y eso nosotros entendimos ese mensaje del 11 de agosto y estamos ya trabajando para revertirlo. Mauricio cambió su ministro de Economía, modificó radicalmente sus políticas. Ahora, también se juega qué entendemos por el poder. Si el poder es un espacio de servicio y de transformación para que el otro viva mejor, o si el poder es soberbia, es creer que uno siempre tiene razón. Si el poder es eterno, que es lo que se está jugando en otros países de la región, ¿qué es lo que cada uno entiende por poder? Ahora, dígame, usted mencionaba recién el tema de hay gente que se ha manifestado. Bueno, me parece que la novedad es la gente que ocupó la calle. Nadie sabe si en volumen eso representa muchos millones de votos más o forman parte de los millones que ya... Ahora, lo que yo planteo es qué significado puede tenerse... Es un escenario de abstracción todavía. Pero, ¿qué significado puede tener eso ante la eventualidad de que, bueno, repentinamente cambiemos pase de ser oficialismo a ser oposición? Yo creo que la Argentina necesita la semana que viene urgente un encuentro, un diálogo. ¿Un diálogo? Pase lo que pase. ¿De quién? ¿De Macri Fernández? De los dos espacios. De los dos espacios. No importa lo que pase el domingo. Usted no los personaliza. No lo personaliza. De los dos espacios. Pase lo que pase el domingo en la noche, gane quien gane o haya balotage, se necesita un espacio de diálogo. Yo creo que la Argentina de la grieta, en función de la descalificación, esa para mí se está agotando cada vez más rápido. Sí se pueden sostener diferencias. Estas diferencias que yo marcaba antes, que son claras y que nos ponen en lugares distintos. Ahora, la de la descalificación, la de que porque no pensás como yo, sos parte de los malos y yo soy parte de los buenos, esa simplificación de la realidad que no existe ni en la política, ni en la vida, ni en ningún lugar del mundo, eso para mí en la Argentina se agotó. Se agotó porque nos trajo a este lugar, se agotó porque la gente hoy está reclamando que le demos respuestas, no que nos peleemos entre nosotros. Hoy es el último día de campaña electoral, en esta etapa. El domingo podemos empezar la cuenta por el balotage, en la provincia sí, porque es por un solo voto, no hay segunda vuelta, el domingo se elige, ganamos o perdemos por un voto, pero en la presidencia puede haber una segunda vuelta. Ahora, en cualquier caso, se necesita volver a dialogar y generar un espacio de encuentro y consenso, sí o sí. Ahora, el gobernador Axel Kicillof, concretamente, ha sido muy duro con su gestión, para el nivel de endeudamiento que ha tenido en la provincia, y me parece que sentarse el lunes, va a dos preguntas, su contrincante, digamos, ¿es Axel Kicillof o es Cristina Kirchner? Mi adversario, sin duda, es Axel Kicillof, y es un espacio que gobernó durante más de 30 años la provincia de Buenos Aires, 28 años la provincia de Buenos Aires, hasta el 2015, no se trata de una persona, yo creo que se trata de un sistema que gobernó la provincia muchos años, que es un sistema que no quiso enfrentar determinadas cuestiones que nosotros sí enfrentábamos, el juego legal e ilegal, el narcotráfico, recordemos que nos decían que este era un país de tránsito, parte de un sindicalismo mafioso, La Salada, Castillo, digamos, todo lo que enfrentamos en estos años, y que la gente, Pata Medina, y que la gente sabe que enfrentamos, y que marcó peleas que parecían imposibles en la provincia, como parecía imposible que no hubiera más varones del conurbano, y nosotros pusimos un límite a la reelección indefinida, y muchas de las cosas buenas que hicimos, fue con el apoyo de referentes del Frente de Todos, con diálogo, la reelección indefinida, fue con parte de referentes del Frente de Todos, la ley de paridad... Frente de Todos es ante renovador, pero también incluye diputados, senadores que respondían o que responden a intendentes del Frente de Todos, que hoy son candidatos, digo, ese diálogo existió, hizo posible muchas cosas, entre ellas, las que hizo posible, fue el endeudamiento de la provincia, que no se votó una vez, se votó cuatro veces, con apoyo de gente del Frente de Todos, cuatro veces, no es que una ley, no sabían, cuatro años consecutivos, y tuvo un destino, fueron las obras. ¿Y por qué cree que se pone tanto énfasis ahora en remarcar o subrayar el endeudamiento que deja usted en la provincia? Tengo que entender que porque se utilizó como eje de campaña y porque se estaba utilizando a nivel nacional y también se utilizó en la provincia de Buenos Aires, pero que el Frente de Todos sabía exactamente el nivel de endeudamiento que tenía la provincia y que fue parte de su aprobación, eso hay que ir a mirarlo, es muy sencillo, no es una cuestión de debate político, hay que ir a mirarlo al libro de sesión, quién votó, quién no votó, cada uno de los cuatro años. El endeudamiento en la provincia requiere una mayoría especial, mayoría especial que nuestro espacio político no tuvo nunca a lo largo de cuatro años, nunca ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, pero ahí está lo que dice Eduardo también, ¿no? Cuestiona el destino de la deuda. Todo el destino de la deuda fueron las obras y tanto lo saben los referentes del Frente para Todos porque la ley lo decía específicamente y además establecía que una parte de la deuda se iba a distribuir a los intendentes de toda la provincia, es decir, que todos los intendentes, la mayor parte de los cuales son candidatos hoy, incluyendo la vicegobernadora, durante los cuatro años de mi gestión, sobre todo los dos primeros, todos recibieron fondos de la deuda, todos por coparticipación, de acuerdo a su coparticipación municipal y en ningún caso rechazaron los fondos o dijeron que no correspondían porque no estaban de acuerdo con la misma deuda que habían votado. Entonces me parece que una cosa es la disputa electoral, lo que se utiliza como cuestión de campaña, y otra cosa es la realidad, las transferencias a las cuentas municipales están, los votos están en el diario de sesiones, todo el mundo puede ir a verlo, es información pública. Sí, lo que ocurre es que, bueno, está bien, en la cuestión de la deuda, por ahí es un aspecto bastante más difícil de comprender para el ciudadano común, pero también es cierto que el candidato a gobernador ha dicho la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la inseguridad fueron a la provincia un fracaso. Yo también, de vuelta, me parece que antes que entrar en un debate político de quién tiene razón, que vayan, que recorran. Cardel, Porá, Itatí, La Cava, Garrote, Libertad, Don Orione, Puerta de Hierro, varios barrios de la provincia de Buenos Aires, La Rana, El Zapito, todos barrios muy vulnerables de la provincia de Buenos Aires, Nordelta, también. Que vayan y pregunten si alguna vez entró la policía, si hizo allanamientos, si decomisó droga, a quién se llevó preso, pero que le pregunten a las madres, porque esas son las que saben, la que van a buscar a sus hijos a la noche a los pasillos, porque la droga los toma, que vayan y les pregunten a las madres. Pregúntenles si fue un fracaso o no la política de narcotráfico de la provincia en los últimos cuatro años. Vayan a los lugares donde quemamos 40 toneladas de droga, a ver si esa droga existía o no existía. Vayan a las cárceles de la provincia y vean si los 7.000 narcos que metimos presos en los últimos cuatro años, quiénes son, si son jefes de banda o son perejiles. Entonces, de vuelta, al final del día puede haber discurso, relato, bandera, cartel, pero al final del día lo que importa son los hechos, lo que se hizo y lo que no se hizo. ¿Y qué hubo, porque usted hace la descripción y es muy atentible, pero, ¿qué hubo que una mayor parte del bonaerense no percibió o percibió de otra manera? ¿O qué hubo en Kicillof que cautivó para provocar este resultado en las PASO? Yo creo que el 11 de agosto expresó agobio, expresó que había muchos bonaerenses que nos habían votado y que nos estaban diciendo no puedo más, no puedo más, me cuesta llegar a fin de mes. Yo vengo de una casa que algunas veces le costó llegar a fin de mes porque lamentablemente la crisis en la Argentina no es algo nuevo. Pasó muchas veces a lo largo de muchos años y sé que cuando alguien no llega a fin de mes le cuesta pensar en otras cosas, le cuesta pensar en si le llegó la cloaca o el agua potable, si la policía trabaja un poco mejor, si están peleando contra el narcotráfico porque tiene que decidir si paga el impuesto, si paga la parroquial para que su hijo vaya a la escuela parroquial o si puede comprar algo mejor en el supermercado y esa es la elección y cuando uno tiene que hacer esas elecciones es muy difícil valorar otras cosas y es muy el camino más obvio es que uno se agobia, se agota, se cansa y esto pasó y esto pasó y lo dijo el voto del 11 de agosto, dijo quiero que me escuchen, quiero que me escuchen porque no puedo más y nosotros escuchamos. Desde el 11 de agosto para acá yo recorrí 50 municipios escuchando, diciendo en qué fallamos, qué podemos mejorar y vamos a mejorar y vamos a corregir porque no somos un espacio político que crea que siempre tiene la razón, estamos dispuestos a corregir lo que haya que corregir, lo que no vamos a negociar son valores pero en eso creemos que somos parte de la mayoría silenciosa de la Argentina, la que comparte los mismos valores. Gobernadora, pase lo que pase, el lunes hay transición cooperativa? Bueno, si nosotros reelegimos no va a ser necesaria una transición, ahí no habrá transición pero va a haber diálogo, no va a haber transición pero va a haber diálogo porque en cualquier caso estoy convencida que muchos, muchos bonaerenses van a acompañarnos y muchos bonaerenses van a acompañar al frente de todos y eso nos pone a todos con una responsabilidad. Después, en qué lugar ubique a cada uno de la gente eso será decisión de cada bonaerense el domingo pero a todos nos va a dar un espacio de representación mayoritario o no y eso es una responsabilidad donde yo lo que le digo a los bonaerenses es el domingo se elige quién va a ser gobernador o gobernadora. Ahora, mi compromiso con la provincia yo ya lo elegí y eso no cambia más allá de un cargo o de una elección. Dígame, y también esto es hipotético, es conjetural pero supongo que usted en algún momento de un sueño lo debe haber pensado. A ver, supóngase que pierda qué es de su vida personal el día después y qué es de su vida política un tiempo después. En mi vida personal más allá del trabajo y el lugar donde vivo después mis afectos han sido siempre los mismos mi familia mis hijos mis padres mi hermano mis amigos son de toda la vida no va a cambiar tanto. Sí, por supuesto buscaré un trabajo me mudaré pero la verdad es que hoy pienso que que todavía los bonaerenses pueden volver a hacer el milagro como lo hicieron en el 2015. En el 2015 nadie creía que ese domingo yo iba a ganar como nadie cree hoy que yo voy a ganar el domingo y la gente demuestra una y otra vez como demostró también el 11 de agosto desafiando muchas muchos pronósticos muestra una y otra vez que el poder lo tienen ellos las decisiones de ellos y yo lo sé. Gracias gobernador Gracias a ustedes que tengan buena noche Buena elección Nosotros Gracias, muchas gracias Nosotros creo que habíamos emitido algo ¿no? Sí, habíamos emitido algo Antes de ir al corte nos está esperando Luis Tonelli es politólogo especialista en relaciones internacionales lo invitamos por supuesto porque uno de los temas que vamos a tratar esta noche refiere a bueno la revolución regional el tema Chile el tema Bolivia el tema Ecuador un corte y estamos con Tonelli ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, 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 no! el pueblo está contigo estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo el plan va como lo hicimos va perfecto el plan Claro que nos alegra que hay una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera alienígena. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Se convocó esta conferencia para denunciar ante el pueblo orillano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Se está perpetrando en estos mismos instantes, a pocos metros de nosotros, un gigantesco fraude que pretende hacernos creer que no habrá segunda vuelta. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Luis Tonelli, tercera vez que lo presento. No es para menos. Gracias por estar. Lo merezco. Lo merece. Muchas gracias. Así es. Veíamos esta secuencia. A ver, ¿se puede englobar todo en un solo paquete, en un solo análisis, o hay que hacer una disección? Yo creo que si uno se va a Marte, uno lo puede poner en el mismo paquete. Uno dice, bueno, primero, el mundo occidental está agrietado. Correcto. ¿No es cierto? La grita no es un invento argentino. Un señor que se llama Trump, ¿no? Sí. Este, que anda con el Twitter. Lo que pasa en Brexit. ¿Y eso qué pasa? Y bueno, hay una insatisfacción. Hay satisfacción, no pasa esto. La ideología genérica es la indignación. Y cuando vos ves los números, se explica. Porque está bien, en el mundo se redujo la pobreza, pero es porque los asiáticos van para arriba. Y la clase media occidental, la vieja clase media, esa que teniendo un laburito, tenía televisión a color aire acondicionado, el Buick y una casa, ahora tenés que tener un postdoctorado en Oxford, ¿no? Claro. O sea, ahí hay bronca. Sí. Bronca generalizada. Si al mundo occidental le va mal, América Latina le va mal. Porque nosotros le vendemos algunas cositas a esos muchachos. Sí, pero aparte porque América Latina tiene, bueno, es la parte más desigual del mundo. Totalmente. ¿No? El planeta. Ahí le metemos los condimentos propios. A eso sumarle que porque al mundo le va mal, entraron un tercio menos de dólares. Sí. Ah, bueno. Con plata es fácil, ¿no? Claro. Entonces, es paradójico. Cuando nos va bien, estamos en contra de Washington porque tenemos plata, ¿no? Y contra Wall Street. Estamos de acá. El dedo. Sí, sí. Cuando se acaba esa plata, ¿viste? Todos nos ponemos ojos celestes. Si no los tenemos, los alquilamos, cabalos, redrados, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque tenemos que ir a Davos. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir, decía Matín Fierro. Y ahora ya es un embrollo. Ahora es un embrollo. Y tenés cuestiones dentro de este marco de mufa que decíamos muy diferentes. Porque una cosa es Bolivia, que es alguien que la venía manejando. Esto que yo digo, este mix difícil entre crecimiento y gobernabilidad. ¿Por qué? Porque para gobernar un país vos tenés que gastar plata. Y este país es muy caro en gobernabilidad. Muy caro. Este país... Ahora, la Argentina. Claro. No, no, está clarísimo. No, ¿por qué? Porque no tenés instituciones, entonces pagás cash. Pagás a los piqueteros, pagás a los gobernadores, pagás a los diputados, pagás a nosotros, que nos encanta el dólar, que esté más caro que Londres, ¿no? Todo lo pagás. Ahora, Luis, Chile tiene una historia de crecimiento. Absolutamente. Entonces, por eso digo, es un mix. Chile no tenía la mochila de la gobernabilidad argentina. Eso que se inició, y estamos orgullosos nosotros en nuestra sociedad igualitaria. Eso sale caro. Sale caro. Uno puede decir el peronismo. Sí, el peronismo lo inició. Después, el peronismo se desperonizó de alguna manera. Sí. La sociedad argentina se volvió toda peronista, diría este... Sergio Baird, este libro. En el libro. En el libro. Ahora, eso es un costo. En términos de los planes sociales, no se desperonizó nunca. No, no, no. Pero digo, por eso se desperonizó todo. Eso es un costo que tenés. Eso es una mochila. Una mochila que tenés que tener un país como Alemania para llevarla y tenés que tener la productividad de Alemania. No la tenías. O soja de 600. Chile no tuvo peronismo. A Ibañez le fue mal. Cuando quiso volver fue conservador. ¿Sabés que hay una persona muy conocida, no voy a dar el nombre, que dice que la Argentina es el único país donde está el peronismo y es el psicoanálisis? Tiene una colectividad muy importante. Claro. Hay que escribir algo sobre eso. Pero claro, no lo tuvo eso. Fíjate cuánto tardó. Hay un politólogo, bueno, falleció hace poco, que a Alfonsín no le gustaba nada. Jantito decía, es el conservador, ¿te acordás? Decía. Sí. El tipo en los 60 publicó un libro, El orden político en las sociedades en cambio. En donde decía, el problema es que no es la sociedad que son siempre pobreza, no tienen problemas de inestabilidad política, mandan siempre las castas. Las otras, las que vienen más o menos lentas, tampoco, porque se van acostumbrando. El problema es cuando tenés una modernización rápida. La Argentina decía en esa época, ¿cómo podés tener el índice de crecimiento? Los 60, 30 gramos fuera de cámaro, Citrán, Citrán, Córdoba, 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 ¿no? ¿Cómo podés tener esta sociedad que tiene la mejor educación de América Latina, que es la más igualitaria de América Latina y te hacen un despelote bárbaro? Bueno, ¿por qué? Porque las instituciones maduran y son menos flexibles que la situación de modernización. Eso es Chile. Sí. Instituciones súper fuertes, tan rígidas, ¿no? Que no vieron cómo empiezan la canción de Sarat, que los muchachos estaban en el jardín. ¿Quiénes son esos? Los alienígenas. No, son chilenos. Pero no son como nosotros. Y no, nosotros somos. Ellos... Sí. Ahora, Francia, chalecos amarillos. Así es. Inglaterra, Brexit, mucha tecnología en Chile, mucha tecnología en Bolivia, mucha tecnología. Punto muy importante. Punto muy importante. Antes, cuando tenías que hacer algo, ¿qué lo hacía? Una orga, una organización. Era la orga. Se movía, vamos a hacer... Y ahora es rapidísimo. Rapidísimo. Es decir, como tenés un grupo de WhatsApp para putear, tenés un grupo de WhatsApp para concentrarse y para distribuir y organizar la movida. Esto es lo que hablábamos antes, que yo te decía... Y es una de las cosas que me sigue generando incertidumbre. A ver, lo que ha ocurrido en Chile no ha sido previsto por nadie. Y uno a veces ha visto episodios, y de hecho hay cerca de 20 muertos, y la mayoría no es por represión policial o militar, es por incendios en supermercados, gente ha caído atrapada. O sea, digo, es muy difícil imaginar cómo sin sistema organizativo esto se organiza con tanta eficiencia. Uno diría que es la organización de la espontaneidad. ¿Viste? O sea, es el ahora, el vamos, pero con una comunicación inmediata y que lo podés distribuir. Entonces digo, hay combustible. Obviamente que había combustible. ¿Qué combustible? Las instituciones rígidas. Es el caso totalmente contrario al de Argentina. ¿En qué sentido? Acá tenemos instituciones absolutamente lábiles, lo que tenemos es gobernabilidad, pero de alguna manera, vos fíjate, los grandes, los grandes, digamos, despelotes argentinos, ¿cuándo fueron? Cuando el tipo de cambio se fue el diablo. Tuviste una crisis financiera primero, después se movió. Eso fue. Acá no. No pasó. Le digo, acá en la Argentina, ¿por qué pasa eso? Y porque la gobernabilidad está en un Excel. Hay un problema en Aedo. El kirchnerismo te dejó el celular del muchacho, el cacho de Aedo. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Eso en Chile no se dio. Y nunca lo había mirado. No estaba organizada la gobernabilidad de base. En la Argentina hacía eso, ¿no? Quita que ante uno. No estaba organizada ni por el gobierno ni por la población. No, 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 por eso no lo parás, como pasó en Francia con los chalecos amarillos. Luis, Diosdado, Cabello, Maduro, todo, diciéndose, viene la revolución bolivariana. ¿Cuánto puede haber de Venezuela en Chile o cuánto puede haber en Bolivia? Obviamente se están subiendo sobre esta ola de descontento, ¿no? Me parece. Me parece como mucho, ¿no? No tienen capacidad. No, claro. Si lo hubieran tenido entonces cuando estaba el barril al precio que tenía. Y cuando estaba chavo. Estábamos todos con la camisa roja, ¿no? Me parece. Si no le hicieron en ese momento, es el descontento. De todas maneras, bueno, las ideologías prenden, ¿no? Y falla de alguna manera el capitalismo. Falla. ¿Por qué? Porque las condiciones de reproducción, ¿no? Y de la inversión y de la rentabilidad son muy altas. Entonces Chile las podía sostener, digamos, porque era muy bajo lo que costaba. Ahora le va a costar más caro. Por ahí tienen que comprar peronismo. Por ahí se lo podemos vender. Sí. El tema es que la revolución de Internet tampoco generó un nivel de riqueza que hubiese permitido. No, no. Generó concentración. Y lo que te genera es acción colectiva, pero no organización después. Fijate la primavera árabe. Sí. Te voltean, pero después no se organizan. Vienen de vuelta a los militares. Exacto. ¿No? Porque no genera esa organización ni los líderes. Simplemente gente, ¿viste? Que puede concentrarse. Meeting point. Meeting point, como en los aeropuertos. Ah, vamos acá. ¿Y después qué hacemos? Ahora, también es cierto que se han dado situaciones que no digo que sean una norma, pero me parece que sí son un dato nuevo, ¿no? Digo, de gobiernos democráticos, Chile es un caso, Bolivia es otro caso, Ecuador fue otro caso, que para preservar el orden interno han tenido que recurrir a los viejos militares. Sí, claro. Digo, y no nos olvidemos de algo. Venezuela. El domingo, no, el domingo, el domingo en Uruguay se vota una reforma constitucional para dar o no intervención a los militares en la lucha contra la seguridad. O sea, puede ser que sean episodios ocasionales, pero algo está sucediendo. Cuando hay indignación y cuando hay desorden está el viejo dilema entre libertad y seguridad, ¿no? Fíjate acá, bueno, muchos protestantes, incluso el que te habla, ¿por qué me tienen que pedir documento? ¿No? ¿Por qué? Viví muchos años en Inglaterra y ni se les ocurría pedirte documento. Ah, después de los atentados, sí. Correcto. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Elma, el viejo dilema no lo vamos a resolver aquí. La soja no está en 600 dólares, las materias primas no tienen... Pareciera que el mundo no está pensando en un repunte de materias primas. Ese cuadrante tan vellio para nosotros ya no está desde el 2012, más o menos. Sí. Y bueno, por algo perdió el kirchnerismo, ¿no? Y, bueno, yo te pregunto... Digo, y nunca más lo levantaste. Por algo perdió el kirchnerismo, por algo pasa nuestro acuario... Pasaste el populismo de la soja al populismo de la deuda. Y ahora a la crisis. ¿Y ahora qué viene? La economía de la crisis. Hay tres economías en la Argentina, ¿no? La de la soja, la de la deuda, la de la crisis. Pero es muy probable que vuelva el kirchnerismo. Vuelve el kirchnerismo y sigue la economía de la crisis. ¿Tendrán... ¿Será...? Habría que preguntarle a Sergio también. ¿Será Dios de vuelta peronista? ¿Será deuda de vuelta como a Menem o soja como a Kirchner? ¿O nada? No parece, ¿eh? Bueno. Luis, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Nosotros, Dani... Sí, nosotros nos vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Tenemos que hablar de algunos temas. Tenemos que hablar de cosas. Y vamos a tener a alguien que va a aparecer de repente, ¿eh? Esperemos. Creo, creo. Confío. Esperemos que aparezca. Confío. Lo vamos a tener... Lo vamos a tener... A nuestro hombre que anda por campañas electorales, ¿no? Campañas electorales. Probablemente. Nuestro enviado a campañas electorales. Ya... ¿Ya lo tenemos? Sí. ¿Ya lo tenemos? Sí. A ver, Pablo de León, ¿estás ahí? Hola, Pablo. ¿Cómo anda? Mirá. ¿Cómo va? Te estoy escuchando un poco bajo, Pablo. Bueno, les hablo un poquito más alto. ¿Cómo están? Ahí está. Muy bien. Vos mejor que nosotros, ¿no? No, yo tengo un frío acá al lado del mar, en Mar del Plata, que ni les explico. Ocho grados, ustedes están mejor que yo, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Bueno, contanos cómo fue... ¿Dónde estuviste y cómo fue todo? Bueno, en el día de ayer estuvo Mauricio Macri y en el día de hoy estuvieron Cristina y Alberto Fernández cerrando campañas en la costa donde hay una pelea fortísima por ver quién se queda de esta intendencia importante, que es Mar del Plata, el kirchnerismo, el peronismo, se reunió fuerte acá, vinieron todos, muchos paramilitar, muchos ya pensando en el próximo gobierno, el gobierno que creen de Alberto, buscando su lugarcito y una convocatoria multitudinaria acá en la Rambla, al lado del hotel provincial y en frente del hotel almitage. Algunos dicen que más de 20.000 personas se reunieron en este lugar. En el acto de Cristina y Alberto. Exactamente. Cierre nacional, Cristina y Alberto, y habló antes Kicillof y Roberta, la camporista que quieren que sea intendenta de Mar del Plata. ¿Qué saldo te quedó? ¿Qué viste? Mirá, me quedó un saldo... Mucho lo veo por televisión, pero ¿qué te quedó a vos después? Sí, Daniel, a mí me parece que el peronismo se movilizó, pero con un discurso muy tranquilo. No se habló de economía en los discursos, no se habló de la preocupación real que es el día lunes. Acá hay confianza de que gana el peronismo, pero mucha preocupación en algo que vos, Daniel, sabés muy bien. Lo que pueden ser los mercados y el dólar el día lunes. Y el dato importante que es que en caso de ganar la elección, ¿cómo sería la transición? ¿Cómo sería el lunes? Llamado de Macri, invitación a un desayuno o nada, o cara de perro como es hasta ahora y como quedó después del debate, claro, la relación entre Macri y Alberto, ¿no? Decime, Pablo, y vos hablabas de esa intendencia, que es verdad, es una intendencia muy importante, Mar del Plata es una ciudad muy importante, con una elección tan trascendente, sobre todo para el gobierno que viene de atrás, ¿no? Decime, ¿vos tenés alguna data informal de cómo están los números sobre la intendencia? Sí, la intendencia aparentemente estaría más cerca hoy de Guillermo Montenegro, el candidato de Juntos por el Cambio, que del peronismo, porque Alberto ganó por tres puntos acá y no lo hicieron ni Raberta ni Kicillof, con lo cual la apuesta es fuerte, tanto que Kicillof hoy dijo, reconoció que en campaña vino ocho veces a Mar del Plata. Entonces el hombre que está ganando sin ninguna duda en la provincia de Buenos Aires, ya hasta el vidalismo lo reconoce, ustedes estuvieron con María Eugenia Vidal, no voy a hablar yo de eso, pero se cree que, acá dicen, está peleada, pero yo creo que hoy tienen conciencia de que está más cerca, de que se quede Guillermo Montenegro la intendencia que Raberta. Me parece que vos hablabas recién de la economía, todavía resuena un poco la frase de Cristina para Alberto Fernández de, Alberto Fernández fue el jefe de gabinete que le pagó al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Exactamente. Y no generó, pareciera que no generó ninguna crítica ahí, ¿no? No, ninguna, absolutamente. Hoy había una persona clave en esto, Daniel, que es Cecilia Todesca, la persona junto con Matías Culfas, hoy en el cuadro de honor de Alberto Fernández para la economía, en el lobby del hotel Hermitage, donde paró Cristina, donde paró Alberto. Ella era tal vez la persona más mirada hoy, con un perfil bajo, hay que reconocerlo, muy tranquila, pero también la persona más mirada como uno de los actores, de las actrices fundamentales de lo que va a pasar a partir del lunes, si es que gana el Frente de Todos en primera vuelta, obviamente, ¿no? Mirá, decime, ¿y qué te quedó de la doctora de verla otra vez con el micrófono, con un pullover o una suerte de... Un ponche. Un ponche. Un ponche celeste. ¿Cómo la observaste? La observé hablando estrictamente, había una convención que era 10 minutos cada uno, ella habló 10 minutos exactos, no se excedió, pero les voy a contar una perlita que les va a encantar. A ver, dale. Ambos pararon, Alberto y Cristina, en el hotel Hermitage. ¿Quién fue a la suite presidencial? Cristina. ¿Cristina? Obviamente, Cristina. Obviamente. ¿Quién va? Ah, bueno, ahí sí. Sí, está muy bien. Bueno, la gente de Alberto dice, bueno, por inercia, ya siempre que vino acá, paró ahí. Y la gente de Alberto dice, la gente de Cristina dice, Alberto es un caballero, se la cedió gentilmente la suite presidencial del piso 12 de Hermitage. Porque parece que a Fernández le gusta, a Alberto, le gusta dormir en un catre. Y ahí le armaron un catre en una habitación. Estaba en el piso 9 y te puedo decir que no era un catre, precisamente el piso 9 de Hermitage, que estaba totalmente copado. En una parte estaba Santiago Cafiero, en la otra Guado de Pedro, en la otra los colaboradores, Juan Pablo de Oni y Miguel Cuberos. Y también llegó, no ayer como ellos, sino hoy a mediodía, Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto. Ah, sí, efectivamente. Decime, hubo un momento que Alberto, cuando habla de Cristina, medio que papeó, ¿no? ¿Se emocionó? ¿Se emocionó un poquito? ¿O papeó, papeó? Uno dice papeó cuando se emociona un poco. Sí, sí, cuando se nombró a Néstor Kirchner. Cuando se nombró a Néstor Kirchner, primero Fernanda Raberta lo nombró a Néstor en el primer discurso, y ahí ya puchereaba. Y después, cuando Cristina dice que fue el jefe de gabinete de Néstor, ahí volvió a emocionarse a un Alberto que tuvo un discurso muy tranquilo, pero también bastante emotivo. Yo creo que, ¿viste? Cuando vos vas ganando, Hamilton por él va primero, y va regulando y cuidando las ruedas. Bueno, creo que esa es la imagen que me dio a mí del cierre del frente de todos. Cuidando, de no hacer lío y de mantener la ventaja que tienen hasta hoy. Bueno, bueno. Perfecto, Pablo. Buen viaje, comadero. Abrazo grande. ¿Volvés en bicicleta? No, 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 en una línea nacional. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Pablo, muchas gracias, Pablo. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Vamos a poner a la Argentina de pie! ¡Albert! ¡Albert! Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Usted no duerme en un catre, ¿no? No, yo la verdad que no duermo. Ah, bueno. Con todo esto... Últimamente parece que no. Se le nota en la cara a veces. Sí, las ojeras las tengo por el piso. Sí, sí. Hoy hicimos el cierre de campaña en Mardel. Sí. Y agradezco a toda la gente de Mardel. ¡Qué linda Mardel! Y le digo Mardel a secas porque plata no hay. Ni en Mardel, ni en San Bernardo, ni en Mar de Ajó. No hay un mango en la costa. Pero quiero decirles a todos los argentinos que vamos a poner a la Argentina de pie y a pie. Porque con lo caro que van a estar los autos y las naftas, no va a quedar otra que hacer un running senda. Así que yo les mando un abrazo. Y arreglar la economía argentina va a ser más difícil que hacerle crecer el pelo a Esperto. Le mando un abrazo, linda. Gracias, Alberto. Un abrazo. Que ande bien. Muy amable. Recién Pablo hablaba de Cecilia Todesca. Cecilia Todesca, sí. Hay una versión que dice que el lunes va a haber tres referentes económicos. Si gana Alberto Fernández, que no va a nombrar ministro. El lunes. El mismo lunes no va a nombrar ministro, pero sí hay un trío, que son Matías Culfas, Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen. Que serían los que coordinarían la transición. Son, por lo menos, en materia económica. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Cómo va a estar el dólar el lunes? Vamos a ver qué va a pasar el lunes. Buenas noches. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, la rosca, los amo. Gracias, Corrientes. Gracias, Corrientes. No, no, no. Pare, 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 que tal. Gracias, El Hortondo. Gracias, Carapachay. Gracias, Miami. La verdad es que quiero decirles que los escuché. Sí. Los escuché. Los escuché a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Ah, no a nosotros, los ciudadanos. Bueno, ustedes también. Gracias. Los escuché a todos y sé que la están pasando mal con la inflación, la pobreza, la desinflación. Es cierto, es cierto, ingeniero. Los escuché. Por eso me fui a cerrar la campaña a Córdoba, que queda a 800 kilómetros. Así no los escucho más. No los escucho más, carajo. Pero no le fue mal en Córdoba, ingeniero. Bueno, la verdad es impresionante todos los cordobeses sin colectivos, que vinieron a pie. La verdad que espectacular. Y quiero desmentir categóricamente que estemos haciendo una campaña del miedo. De ninguna forma apelamos esa bajeza. Pero bueno, pero si gana Alberto, el lunes el dólar se va a 100 mangos y vuelven los Lecov y los patacones. Ah, y también la mancha de Rolando. ¡Gracias! Gracias, ingeniero suerte. Que siga bien, ¿no? Bueno, el dólar es el tema. Bueno, vos hablabas de la mesa coordinadora. Sí, bueno, pero el dólar es el tema. Hoy cerrando en 63 pesos con 50, un dólar muy alto, con mucha tensión. Entre el Banco Central y los bancos oficiales poniendo unos 650 millones de dólares arriba de la mesa para tratar de serenarlo. Las reservas bajaron en 883 millones en un día. La tensión en el mercado cambiario es muy fuerte. Y hay que ver cuál es la respuesta. Me parece que, bueno, el Banco Central va a seguir vendiendo, tiene dólares, pero el lunes, dependiendo del resultado electoral, la historia va a ser otra. Y ahí hay mucho de si el lunes hay foto de Macri y Alberto, sí o no. Sí, yo me quedo con algo que dijo María Eugenia Vidal cuando estábamos hablando recién. A propósito de lo que vos dijiste también, esta invocación a la necesidad de dialogar a partir del lunes que hizo la gobernadora de Buenos Aires. Digo, no me parece que esto haya sido una ocurrencia de ella. Yo supongo que esto es algo que por lo menos se ha transmitido a nivel del presidente. Vamos a ver qué dice Alberto Fernández que ayer en este... Perfecto, ya está, ya está. Ya está, ya estamos con el análisis y demás. No, pero espere, espere, espere. Julio, ya lo grito, no. Ya está, por favor, muchachos. A ver. Estoy indignado con el tema del debate. La verdad que los debates fueron más aburridos que jugar al críquet con la baña. Así que yo tengo el verdadero debate, muchachos. ¿Quieren verlo? A ver, dele, 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 dele. Vamos, por favor, con el fin. A ver. Muy buenas noches a todos. Ya saben las reglas. A la cuenta de tres se empiezan a decir de todo y que gane el que diga el peor insulto. Uno, dos, tres. Eh, Macri, gato. Te la fugaste toda, chimengüencha. A vos te dicen baño-sauna. Porque nos dejaste a todos en bolas y recalientes. Pero, por favor. Bueno, habló el títere. A vos te dicen empleado-ciego de la aduana. Porque te pasaron miles de bolsos por delante y nunca viste nada. Bueno, es más. Pato Bulli me acaba de confirmar que la policía no va a llamar más Natalia Natalia a los maleantes. Si no Fernández Fernández. Bueno, bueno, muchachos. Ustedes dos me hacen acordar a las encuestas previas a las PASO. Porque son una mentira. Cerrá la boca, la baña. Sos más amargo que tomarse un café con rúcula. Pero mirá quién habla. Vos tenés menos onda que Donald Trump en la fiesta de cumpleaños de Nicolás Maduro. Callate, comunista. ¿Sabés cómo te dice la voz? Muchas gracias, Gómez Centurión. Su tiempo terminó. Epa, epa. ¿Qué te pasó? Papi, estás más lento que Macri para frenar al dólar el día después de las PASO. Bueno, 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 bueno. Más respeto, Mr. Sandalias. Vos me hacés acordar a la final de la Libertadores en Madrid. Porque se va el tercero, se va el tercero, se va el tercero. Mire, presidente. Capaz que todavía no se enteró. Pero la gente a usted lo llama Carlitos Tevez. Porque hace años que no gana nada y va a volver a chorear a boca. Alberto, vos sos igual que Macri. Es más, te dicen campaña electoral macrista. Porque en los últimos años... Se dio vuelta. Alberto se dio vuelta. Alberto se dio vuelta. Callate, expert. A vos te llaman PIN 9. Más mentiroso que PIN 8. Mejor hagamos un minuto de silencio por Ecuador. 30 segundos de silencio por Chile. Y un nanosegundo de silencio para Luli Salazar. Que deje de tirarle onda al novio de Cintia Fernández. Pero, por favor, Bolchevique con pelos. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Listo, listo, Gómez Centurión. Un tiempista, un tiempista. Menos tiempo que Alfaro en boca. Gracias a todos. Bueno, este era... El debate de Nacho Gullián. El debate de Nacho Gullián. Muy bien. Nosotros vamos a ir cerrando... A las cartas. Con las cartas. Las cartas. A ver qué tenemos esta semana, director. Y ahí viene. Y viene, viene cantado. Cuatro de... El domingo se bota. El domingo se bota. Qué mala onda, no te bota. No nos metamos en camisa de Cevara por usar una palabra. Una frase moderna. Acá está. Señores. Evo Morales. Evo Morales, Sebastián Piñera, cuatro de copa. Piñera tiene un bolón que en Chile, espectacular, no la vio venir, no solamente él. Y el compañero Evo Morales... Aparte su mujer podría dejar de hacer declaraciones. El compañero Evo Morales... Con todo respeto, eh. Que llamó a un referéndum en el 2016 para su cuarto mandato. Le dijeron que no. Sacó una disposición de un tribunal electoral que lo habilitó. Y ahora hizo unas elecciones. Mamita. Diez décima lleva de ventaja, supuestamente, para ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta. Sí, señor. Es Dios justo. Nosotros nos vamos y el jueves que viene estamos con otro país. Pero vamos a estar en la rosca, eh. Sí, señor. Gracias. Chao. Buenas noches.